El próximo lunes iniciará la 46 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas donde la crisis de Nicaragua sigue siendo punto de agenda. Para el analista Marvin Gómez afirma que esto quiere decir que para el mundo lo que pasó desde el 18 de abril no ha sido olvidado y que ha sido grave la violación de los derechos humanos. Para que llegue al lugar más alto que es la Organización de Naciones Unidas es por ende la organización madre de todas las organizaciones políticas es porque lo que ha pasado aquí ha sido grave en violación a los derechos humanos y esto no lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vinieron a contactar a Nicaragua y se dieron cuenta de las situaciones que hubo con las personas que fueron asesinadas prácticamente y con las personas y con los presos políticos. Entonces aquí se cometieron, lo dice la Comisión Interamericana delitos de lesa humanidad que la comunidad internacional no olvida y por eso lo lleva al lugar más alto que es en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se reúne dos veces al año y la que hacen en septiembre y las otras son ya de urgencia. Quiere decir que el caso de Nicaragua es un caso extraordinario y es un caso de urgencia. Lo que se sabe es que se viene un periodo electoral y prácticamente no se ha hecho ningún cambio. Gómez agrega que de esa sesión se espera que haya una posición fuerte de parte de las Naciones Unidas. Lo que pueden hacer ellos son comunicados, decretos o posiciones porque al final también el Consejo de Seguridad es el que decide ya en la actuación de la Asamblea de las Naciones Unidas y sabemos que ahí hay países como China y Rusia que difícilmente vayan a aprobar algo contra la administración de turno. Pero la Asamblea sí tiene la mayoría para hacer un documento contundente que ayude a que se haga presión para crear condiciones deseables electorales y en Nicaragua se pueda respetar el voto de los nicaragüenses. Noticias 12, Darlen Tellez.